Muy buenos días, tengan todos, gracias por participar en este proceso que de conformidad a la convocatoria para la elección de la persona que deberá ocupar el cargo de director general del Instituto de Justicia Alternativa en el Estado y relativo al punto quinto de la convocatoria en comento respecto a la entrevista individual de los aspirantes, por lo que siendo las 10 horas con 15 minutos de este día 13 de diciembre de 22 en el Salón Guillermo Ramos y este edificio que ocupa el Palacio Legislativo, desarrollamos las mismas de conformidad a lo siguiente. Esta Comisión de Seguridad y Justicia entrevistará de manera individual a todos los aspirantes registrados a partir de este momento de conformidad al siguiente listado que conforme a su registro de prelación será el siguiente, Beatriz Eugenia Martínez Sánchez, Guillermo Raúl Cepeda Leguna, Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, Noé Rodríguez Briano, Carlos Campos Cueva. Cada uno de los aspirantes comparecerá durante el tiempo máximo de cinco minutos con el objetivo de que exponga una síntesis de su plan de trabajo, las razones personales por las que participan en el proceso, los motivos de los cuales se consideran idóneos a sí mismo para que respondan preguntas de los diputados integrantes de la comisión si los diputados lo consideran pertinente. Razón a lo anterior. Solicito al director del órgano técnico. Ya pasamos, señor presidente, al primer aspirante. Muy bien. El formato refleja que una vez agotado el proceso de entrevistas para la persona que deberá ocupar el cargo de director general del Instituto de Justicia Alternativa, el Estado tendrá que clausurar este proceso, esta etapa del proceso. Bienvenida, doctora. Un gusto saludarla y recibirla en este recinto. Felicitarla por su decisión de participar y le damos el uso de la voz. Con mucho gusto. Muchas gracias por el tiempo que me conceden. Quisiera iniciar reconociendo el trabajo que ha hecho el actual director, el director anterior, la legislatura, el Estado y en general para consolidar el sistema de justicia alternativa en Jalisco. Yo quisiera comentarles que vengo a ofrecer los servicios primeramente a Dios y segundo a los jaliscienses la experiencia, el conocimiento para atender las áreas de oportunidad en el Instituto de Justicia Alternativa, que desde mi perspectiva es urgente o es importante sean atendidas. Y las tengo centradas en cuatro principales áreas. La primera es lograr consolidar en el Estado de Jalisco como primera opción para los jaliscienses la justicia alternativa. Me queda claro que se ha hecho mucho, sin embargo, hoy por hoy no existe la confianza ciudadana para resolver sus controversias o sus conflictos como primera opción a través de este método que es un método muy sano. Bueno, entonces creo que lo primero es trabajar en que todos los ciudadanos participativamente conozcan los métodos alternativos, la cultura de la paz, los beneficios que ello implica y que hagan suyo esta herramienta para resolver sus conflictos antes de irse a cualquier tribunal o cualquier otro método. Casi siempre van a las autoridades municipales, luego al Ministerio Público y luego a los juzgados y andan dando tumbos. Entonces, creo que ahí está la herramienta y se debe de aprovechar. La segunda propuesta, y esto se deriva de la experiencia de trabajo, es lograr la celeridad, la gratuidad y la eficacia en los procesos del Instituto de Justicia Alternativa. Si bien es cierto es rápido o es más rápido que ir a los tribunales, también lo es que de dos a tres meses para resolver un conflicto y validar los convenios, creo que no podemos seguir así, tendría que ser un poco más rápido y gratuito. Tenemos 125 municipios, 12 sedes regionales y entonces el resto de los municipios, que es que sé con la justicia alternativa, no tienen acceso. Por ahí nos dicen, bueno, hay centros privados, sí, pero la justicia debe ser gratuita y debe ser eficaz. Entonces, creo que ya están las instancias hoy por hoy a través de la política nacional en materia de seguridad a través de la justicia cívica que ustedes mismos han promovido y han hecho la reforma correspondiente. Se pueden utilizar estas plataformas para permear la justicia alternativa en la justicia cívica y consolidar la cultura de la paz y obviamente fortalecer el tejido social que tan dañado está. La tercera propuesta que nosotros o que les quiero hacer es atender el tema de la justicia alternativa comunitaria. Muchos de los conflictos se dan precisamente en asuntos vecinales, en asuntos comunitarios y nos queda claro que la falta de recurso humano en el Instituto de Justicia Alternativa, el exceso de trabajo por todos los asuntos turnados por los juzgados y por la fiscalía, no les permite atender esta justicia alternativa comunitaria, pero es urgente porque además es uno de los elementos necesarios para la política de seguridad nacional y es con lo que nosotros estaríamos contribuyendo a la Agenda 2030 en el tema de justicia y paz. Entonces, creo que es necesario atender el tema de justicia comunitaria. Y ustedes dirán, bueno, sí, ¿de dónde salen los recursos? Sí, claro. Me queda claro que las necesidades del Estado son muchas, los recursos son pocos y entonces ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Hemos estado bajo la visión de Congreso, apruebanos el presupuesto, danos. ¿Qué hacemos? Y qué hemos estado haciendo el resto de las instituciones. En este caso, yo les comento que mi experiencia en gestión de recursos a nivel nacional e internacional en entes públicos y privados ha sido eficaz. Y creo que no debemos de estar estirando la manita, dame, sino debemos de buscar la colaboración institucional para gestionar recursos. Recursos no solamente es dinero, es recurso material, recurso humano, recurso técnico, capacitación. Es decir, podemos sumar esfuerzos para lograr permear la justicia alternativa en el Estado. Y quisiera comentarles que nada de lo que les digo en este momento es el hilo con negro. No estoy tratando de descubrir nada que no esté probado, que no tenga resultados garantizados en los proyectos de planeación, evaluación y desarrollo que me ha tocado colaborar. Pues han tenido resultados favorables y gracias a Dios y al trabajo colaborativo, pues han logrado certificaciones nacionales e internacionales y muy buenos resultados en gestión de recursos. Y sin más, bueno, decirles estoy a la orden para cualquier consulta. Solamente decirles que soy una persona de mucho trabajo, de mucha exigencia, pero no para mí, sino para la gente que confía en mí y en este caso serían ustedes y los jaliscienses. Es cuanto, diputados. Muchas gracias, doctora. ¿Algún compañero quisiera hacer alguna pregunta? Si me permite el siguiente. El diputado Fernando Martínez Guerrero nos hará a favor de enfocar su pregunta con la compañía y con la doctora. Bienvenida, maestra Eugenia Martínez Sánchez. Gracias. Me da muchísimo gusto ver que una mujer tenga ese valor de venir y decir yo quiero estar ahí y quiero ser parte de… primero felicitarla por eso. Y mi pregunta sería… leía un poco el tema del currículum. Mi pregunta sería cuál es la experiencia que usted tiene en esta parte, dónde le ha tocado estar en el tema de los métodos alternos para conocer más a fondo esta situación. Veo que tiene una gran experiencia en el ramo de gestión, a lo que estoy revisando aquí. Pero mi pregunta concreta sería esa, cuál es la experiencia que tiene usted actualmente en ese tema de los métodos alternos. Bueno, quisiera comentarle que es como un hijo que seguramente es un hijo de muchos diputados. Me tocó estar en la legislatura en que se formuló precisamente la ley de justicia alternativa. Me tocó participar como secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales en todo el proceso de análisis, discusión con el gobierno del estado, con el Poder Judicial y precisamente con el Congreso para sacar los dictámenes correspondientes y la iniciativa correspondiente. Y una vez concluido, pues tuve la fortuna, gracias a Dios, de ver el hijo nacer y participar en él, porque estuve primero como consejero suplente del primer consejo del Instituto de Justicia Alternativa, en donde se dieron las pautas para consolidarlo. Y posteriormente, ya como consejero titular en esa primera gestión del Instituto de Justicia Alternativa, tomé varios cursos en materia de justicia alternativa y de ahí me he llevado a cada instancia municipal en la que he estado posteriormente el tema de la justicia alternativa. Implementamos en Bahía de Banderas, Nayarit, el tema de la justicia administrativa, en donde se conformó precisamente el sistema de justicia alternativa previo a llegar a algún conflicto ciudadano vecinal. Por eso es por lo que les digo que la cultura de la justicia alternativa en el tema comunitario abonaría la justicia cívica y abonaría la resolución de los conflictos que en los municipios se da, y eso resuelve muchos temas y fortalece el tejido social. Entonces, he estado involucrada en el tema desde la trinchera municipal, en donde le llegan a todos los presidentes los problemas vecinales y cómo los enfrenta, pues antes los enfrentaban bateando, hoy con esta reforma que se da de justicia cívica, en la que puede aportar la justicia alternativa, la experiencia del hija puede aportar impresionantemente a fortalecer este tema nuevo en los municipios. Me parece que nos llevaría a avanzar en el tema de la cultura de la paz. No es nada más decir cultura de la paz, yo les garantizo que vamos a Colotlán o vamos a Bolaños y les preguntamos si saben de justicia cívica, de cultura de la paz, no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, a eso me refiero, a acercar. Y esto al final de cuentas le va a beneficiar al Poder Judicial y a la sociedad. Es cuanto, diputado. Gracias. Compañero Gerardo Quirino. Gracias, presidente. Tomás, de igual manera que mi compañero Fernando Martínez, felicitarla por esta exposición, por tener empuje hacia adelante, por los métodos alternos de solución de conflictos. Estoy convencido que, como usted bien lo dijo, es la ruta para que nuestra sociedad camine hacia una cultura integral de paz. Pero no podemos avanzar sin esta herramienta tan importante. Por eso, aparte de reconocerle, decirle que aquí estaremos para ser equipo bajo cualquier circunstancia. Quisiera hacerle una pregunta. Apartando la mediación y la conciliación, para usted cuál es la realidad que vive el arbitraje en Jalisco, qué hará para impulsarlo y qué propondría como áreas de oportunidad legislativa. Y si usted considera que hay acciones positivas, que haya que darle continuidad. Y una más, si cree que Jalisco necesite ya una ley de cultura cívica. Gracias. Sí, sí, considero que es urgente empujar la cultura cívica, porque es la base de la cultura de la paz. Probablemente desde esta trinchera del legislativo no se ve, pero los que hemos estado y seguramente ustedes han estado en la administración pública municipal, los presidentes municipales, los directores de participación ciudadana capotean infinidad de asuntos vecinales y de asuntos que pudieran concluirse con un diálogo y una amigable composición, pero los dejamos crecer y entonces se vuelven homicidios, se vuelven riñas, se vuelven conflictos ya más fuertes, no familiares y demás. Creo que es importante tomar en cuenta el tema de la justicia cívica en Jalisco, fortalecerlo y ya existen las estructuras en los municipios, solamente requieren la capacitación y por eso les decía, el hija puede aportar mucho. Y segundo, en cuanto al arbitraje, bueno, pues es nulo. No tenemos más que decir que son muy pocos los asuntos que están atendiéndose en materia de arbitraje y que si bien los notarios son una auxiliar en materia de… o que pueden ser un área de oportunidad para el hija, también puede ser un área de oportunidad para el arbitraje los notarios y los corredores. Estamos como muy a la expectativa, a ver qué dice el Congreso, pero solo necesitamos que abran la puerta para que se dé esta solución. Sí creo que además, ya que estamos hablando de qué va a que legislar, yo les propondría establecer, así como hay un arancel del abogado, porque habemos abogados o hay abogados que luego abusan de la gente, del estado de necesidad, debería de haber un arancel de los métodos alternos, porque los centros privados cobran, pero cobran a diestra y siniestra. Entonces, creo que es importante establecer unos montos, así como está en 20, 30 por ciento, dependiendo del tema que estén atendiendo. Yo quiero felicitarles por haber quitado ese impuesto que estaba del 2 por ciento por negocio jurídico para celebrar o validar los acuerdos en el hija, porque eso no abonaba a avanzar. Pero creo que hoy, con los centros privados, sí los deben de regular en esa área. Y por otro lado, pues debemos fortalecer los centros públicos para que haya más acceso y sea, pues haciendo efectivo aquellos principios que dicen de justicia pronta y gratuita. Es cuanto, diputado. Gracias. Muy bien, doctora. Es un verdadero gusto que haya usted decidido participar. Estaremos valorando a los demás participantes con la misma imparcialidad que valoraremos el conjunto del proceso. Muchas gracias por su placer. Un placer. Cuídense mucho. Mucho bendiga. Feliz Navidad, doctora. A todos. Gracias. Gracias. ¿Está más fresco? Lo que pasa es que ya necesitamos empezar a despedirnos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, doctora. Primero, participar, porque como usted sabe, es un paso que tenemos que dar con mucha neutralidad, fundamentalmente comprometidos con las personas que tengan el perfil, como usted sabe, y el hecho de que una persona como usted, que ya tuvo la experiencia exitosa, por cierto, en el desarrollo de su cargo, nos satisface mucho. Hemos acordado que serán cinco minutos de exposición, como usted también ya lo sabe, y posteriormente preguntas y respuestas de los compañeros. Muy bien. Por lo tanto, le damos el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Tengo la responsabilidad y la motivación de presentar aquí los resultados y la propuesta de 213 servidores públicos que trabajamos en ELIJA. En estos cuatro años, por segundo año, 2020-2021, somos líderes nacionales en justicia alternativa. Fuimos el primer centro de mediación que pasó de los 7 mil convenios y este año terminaremos con 22 mil. Pasamos, como se muestra ahí, de 4 mil 700 antes de que iniciara nuestra gestión a 21 mil este año. El segundo lugar, que es Guanajuato, tiene alrededor de 8 mil 900, es decir, si fuera carrera de caballos por un cuerpo ganamos en ese, y al promedio por siete cuerpos. El promedio es de 2 mil, 2 mil 100 por estado. Pasamos de 162 puntos de atención en 26 municipios a 411 puntos de atención en 64 municipios del estado. Hemos, ya comenzando con la propuesta, que es darle continuidad a estos avances cuantitativos y cualitativos, porque no solamente también como porcentaje de las soluciones judiciales del estado de Jalisco, el 42 por ciento corresponden a convenios de mediación, es decir, por cada tres sentencias hay dos convenios de mediación, ningún estado lo tiene. El promedio nacional es de 4.9, nosotros tenemos 42. Y el segundo lugar creo que es Colima con 16 por ciento, es decir, lo ventajamos con mucho. Y esto es gracias al gran apoyo, que creo que es algo que se ha logrado la vinculación con el Poder Judicial. Cuando llegué al instituto, en siete años de vida del instituto no teníamos una sede propia en Ciudad Judicial. Convencimos, tuvimos una gran recepción de los jueces, de los magistrados y nos dio un espacio, el magistrado Subro nos dio un espacio en Ciudad Judicial y el Consejo de la Judicatura confió en nosotros, está apostando en serio el Poder Judicial y todas las audiencias de conciliación que por ley tienen que hacer los jueces civiles y familiares las hace ahora un mediador certificado de LIJA, lo que es reconocido como el proyecto de mediación intrajudicial más grande de Iberoamérica, cinco mil 500 audiencias en 18 meses. Entonces, la propuesta es continuar la mediación privada, por ejemplo, uno de cada tres mediadores privados de todo el país está en Jalisco, el 27 por ciento de las mediaciones de todo el país está en Jalisco, esos son los datos a la fecha y queremos seguir, hemos sido reconocidos por la CONATRIP, la Red de Centros de Mediación, como buenas prácticas, nos han invitado varios estados a mostrar estas buenas prácticas. El tema del acceso a la justicia y el combate a la desigualdad es fundamental. Tenemos, antes había seis centros de mediación municipal y sólo uno, ACATIC, fuera de la red metropolitana. Nos hemos concentrado en los municipios en los que no hay juez, entonces no ha sido al azar, sino que hemos buscado la vinculación con los municipios. Por ejemplo, ya tenemos centro de mediación municipal, que no le cuesta al erario del Poder Judicial, convencemos a los alcaldes, ellos ponen el espacio físico y el salario de los mediadores y nosotros los acompañamos con capacitación. Por ejemplo, en Bolaños hay centro de mediación municipal, ya no tienen que viajar dos horas y media a Coloclán a presentar una demanda. En el distrito del diputado, todos los municipios ya tienen centro de mediación, Ciguatlán, Casimiro Castillo, Tenamaxlán, Villa Purificación, que antes tenían que ir hora y media a Ciguatlán a presentar una demanda. Creo que eso es muy importante. A nivel nacional, por cada mediador hay siete jueces, por cada mediador hay 18 ministerios públicos, por cada mediador hay 27 policías uniformados. Si a nivel nacional se le invierten más recursos a resolver los conflictos por las malas. En Jalisco, por cada juez hay tres mediadores, por cada dos ministerios públicos hay tres mediadores y por cada mediador todavía hay cinco policías uniformados. Estamos en la zona de Ciguatlán, hay un juez civil, un juez penal y hay 12 mediadores públicos, gratuitos para los justiciables. Entonces, nuestra meta para en este proyecto cuatro años es que no haya un solo municipio sin presencia del Poder Judicial, ya sea con un centro de mediación privada, pública, municipal o con un juez. Promover la red, tenemos la red de centros públicos y privados más grande de México, con estos 411 puntos de atención. Municipios estratégicos, estamos impulsando mucho en Mesquitíc, nos urge mucho en Mesquitíc, porque tienen ahí una área en Villa Guerrero, porque son municipios estratégicos. Y ha llamado la atención de… lo vemos como una política social. Decimos que la justicia debe estar en la canasta básica de los jaliscienses y que no hay mejor política social que la justicia. El Initiative Poverty Action ha visto a la lija como una buena práctica en ese sentido de empoderar a los que menos tienen elementos para la justicia. El desarrollo de competencias locales ha sido fundamental para nosotros, es lo que da resultado para construir paz, generar en la propia comunidad las personas capacitadas para hacer mediación escolar, para hacer mediación comunitaria y mediación civil. Hemos tenido cursos a cinco generaciones de servidores públicos municipales y las últimas dos generaciones ya estatales, lo que nos ha permitido capacitar a personal de 92 municipios, 990 servidores públicos, y eso nos ha permitido por eso tener entre tres centros municipales de mediación, 10 que están interesados en seguir y otros 10, 15 capacitados y ya certificados para hacerlo, 191 convenios, tenemos cuatro generaciones con los maestros, con organizaciones, se menciona como Jalisco Democrático, una asociación de maestros, Maestros por la Paz, 3 mil 800 policías, formador de formadores, hemos logrado, y acabamos de firmar un convenio con el asobispado de Guadalajara y ya tenemos programado cuatro cursos para sacerdotes de los 52 decanatos. Muy bien. Bueno, entonces, para que tarea solamente la mejora cualitativa, encuesta de satisfacción de usuarios y la mejora continua y el fomento de la competitividad. Vamos a democratizar el arbitraje, ya tenemos una propuesta de ley de arbitraje y vamos por la mediación mercantil, sólo el 6 por ciento de nuestras mediaciones son mercantiles y ahí tiene mucho potencial. Estamos, FOJAL y el IPEJAL ya tienen en sus contratos una cláusula de antes ir a un juicio, irse a una mediación. Entonces, estamos también en mejoras cualitativas, justicia restaurativa. Vamos a firmar un convenio con la Universidad Carlos Tercero de Madrid, que son líderes en justicia restaurativa en materia familiar. Un indicador cualitativo fundamental que tiene el IJA es que el 7 por ciento de las parejas que van a divorciarse, el divorcio por mutuo, una iniciativa del diputado Quirino, ya somos el único Estado que ve divorcio por mutuo, y el 7 por ciento de las parejas que se van a divorciar al IJA se reconcilian, porque ahí se privilegia el diálogo, se apuesta por la relación, que es todo lo contrario a la visión de confrontación y adversarial del juzgado. Pues bueno, me comió el tiempo, pero les agradezco mucho la tolerancia para acabar estos puntos. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Compañeros quieren hacer alguna pregunta, doctor? Claro, sí. Doctor, qué gusto tenerlo por aquí. Sí. Gracias, señor presidente. Has logrado hacer mucha sinergia con algunos presidentes, pero donde no se logre hacer sinergia con algún presidente que no tenga la voluntad o el interés presidente o presidenta de cualquier municipio de Jalisco, donde no se logre cuál es el siguiente paso, la propuesta que se debe hacer, porque sé que en algunos municipios el gobierno municipal paga a quien trabaja ahí y también el espacio o las instalaciones, y creo que ahí es una forma muy buena de lograr el objetivo. Pero donde no se lograba y que fuera necesario esta presencia, ¿cuál sería tu propuesta en ese sentido? Sí, efectivamente, los recursos humanos y materiales son condición necesaria, más no suficiente. El modelo de gestión es clave. Nosotros en la comisión de presupuesto en su momento, la secretaria nos dijo, ya no hay dinero, ya no puedes crecer más. Por eso buscamos a través de los municipios nosotros poner la formación. Y es muy interesante, por eso apostamos por la formación de competencias locales. Ya hay capital humano en los municipios, en las regiones. Por ejemplo, un caso puede ser la huerta. Vendimos al municipio la posibilidad, mandó a cuatro servidores públicos a capacitarse, se certificaron y no se decidieron a ponerse en el centro de mediación. Uno de los servidores públicos ya certificado dijo, pido licencia, pongo mi centro de mediación privada, y empezó a ver el alcalde que la gente iba, sigue siendo mucho más barato cobrar tres mil, cuatro mil pesos por una mediación que un abogado cobrar cuatro o cinco mil pesos al mes por ir pastoreando un asunto. También es muy importante que hemos cambiado el paradigma, eso a mí me parece un gran logro, que ya hemos logrado antes, se cuestionaba la mediación, no es que la hebra se rompe por lo más delgado, tiene que ceder el más pobre. Y ahora se ve que son herramientas muy poderosas para que la gente se haga consciente y resuelva sus conflictos. Y hoy en día entre los jueces y los abogados ya es políticamente incorrecto criticar a la mediación, porque ya ellos dicen que reconocen que es de avanzada. Y en este municipio de La Huerta, cuando vieron que funcionó, el alcalde le dijo, no, pues creó el centro de mediación. Entonces, cuando no hay centro de mediación, pero ya hay personal calificado, demuestran que es una mejor vía de resolver los conflictos. Entonces, así se ha ido avanzando. El ejemplo de un municipio vecino, San Juan de los Lagos también ya tiene su… porque vio que en Tepa les funciona muy bien y todo lo que tiene bien Tepa lo quiere tener bien Lagos. Entonces, también esta parte es muy importante. Huejúcar, en esos 10 municipios que sólo tienen un juez en el norte del estado, ya tenemos cinco centros de mediación municipal. Entonces, sí, la estrategia es construir competencias locales. Imagínense ahora el sacerdote, que es un referente comunitario, los policías, los maestros. Ya tenemos ahí en la comunidad, como decía, tenemos 872 mediadores certificados en todo el estado, más otras tres mil personas que han tomado el curso y podrían certificarse en cualquier momento. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenos días, Guillermo. Agradecerte esta amplia exposición. Sin duda has contribuido al tema de la justicia alternativa a nivel nacional, siendo un referente Jalisco. Creo que lo que viene hacia adelante es cómo nosotros mismos seguimos compitiendo con nosotros mismos para seguir creciendo con mucha fuerza. A nosotros… A mí me gustaría que nos dijeras, con la humildad que te caracteriza, qué te hace diferente a los demás aspirantes, qué es lo que te hace la diferencia a los demás aspirantes para continuar ocupando en ese supuesto este perfil. Y también, qué área de oportunidad más latente y más álgida ves aún en el tema de la justicia alternativa. Y si hay una área de oportunidad legislativa ahí. Y que también nos pudieras decir, muy rápidamente, cuál es la parte de tu formación. Sí, claro que sí. Bueno, creo que algo que me hace como… Al hablar bien de uno es vituperio cuando es en boca propia, pero creo que algo que yo defendí mucho hace cuatro años, cuando participé en el proceso para el IJA, es que mi visión es de política pública, totalmente es de indicadores, lo que no se mide no se puede mejorar. Y yo no… Mi oferta en aquel entonces fue que no iba a llegar al IJA a ver cómo estaba. Yo ya traía el diagnóstico. Durante cuatro años fui consultor y documenté, tengo un libro sobre buenas prácticas en materia de métodos alternos. Entonces, yo fui… Cuando los estados estaban entrando al sistema acusatorio, por ahí del año 2012, los últimos estados como Jalisco, como Sonora, entonces yo llegaba y decía, ¿para qué inventan el agua tibia? Tráganse la unidad de medidas cautelares de Morelos, que estamos viendo bien, el sistema estatal de justicia alternativa de Baja California, los centros de justicia para la mujer, en aquel entonces solamente había 11, de Chihuahua. Entonces, mi expertiz como académico era las buenas prácticas y hice el diagnóstico del IJA para la implementación del modelo acusatorio en 2011. Entonces, yo cuando mi oferta hace cuatro años era conozco el instituto, conozco las buenas prácticas, y lo que hicimos en el instituto fue esta planeación estratégica, es decir, estamos aquí, pero podemos estar acá. En Oaxaca tienen la mejor justicia restaurativa del país, nosotros podemos traer que nos capaciten, hay muchos mediadores que han tomado cursos con Héctor Valle, con Nancy Fleming, los mediadores de Oaxaca, y podemos llegar aquí en dos años. Entonces, creo que ese es un plus que tiene el equipo, porque además mi director de métodos es quien hizo el manual de implementación de las buenas prácticas que yo documenté en otros estados, él con fondos de la Fundación MacArthur, hizo el manual de implementación paso por paso. Aquí se necesitan tantas personas por cada número de expedientes, necesita tal número de personas, indicadores de avance. Entonces, esta posibilidad de mejora la hemos estado haciendo. Tenemos también, hemos generado conocimiento. Yo cuando llegué y vi los excelentes mediadores que tenemos en el IJA, de pronto me decían Raúl Calvo Soler, que es miembro de nuestro claustro docente, un gran mediador argentino, me decía, platicando con tus mediadores veo mucha capacidad. Yo creí que los buenos mediadores estaban en, los mejores mediadores de México estaban en Nuevo León y en Sonora, que son los que escriben. Digo, si es que aquí hacen cinco mediaciones al día, no les queda mucho tiempo ni ánimo después de eso para escribir. Entonces, estamos generando conocimiento. Tenemos el CEPAS, Centro de Estudios para la Paz, participa el Índice de Paz México, que puso a Lija también como buena práctica local en su reporte el año pasado. México evalúa la Universidad de Guadalajara. CIR tenemos, se está generando, hicimos un anuario, este año se publica el anuario. Y el principal reto es que no queremos ser víctimas de nuestro éxito, porque se está saturando el instituto. Estamos al 85 por ciento de nuestra capacidad en tema de prestación de servicios. Tenemos una excelente red. Cuando ya damos las citas a dos semanas, que para nosotros es el umbral, llamamos, por ejemplo, si es en Guadalajara, llamamos a los ocho centros de mediación de Guadalajara, nos haces, te podemos mandar una cita, tienes antes de dos semanas, sí, pasado mañana. Entonces, estamos haciendo esa red. Y en los procesos de validación también, en los dos de validación que estamos también atendiendo, son de las áreas de mejora, son de las áreas de mejora porque no es lo mismo validar cuatro mil 700 expedientes donde cada validador tenía 250 al año, que ahora que vamos a tener 21 mil este año, que le tocan por validador alrededor de 900 al año. Entonces, estamos trabajando en esta reingeniería de procesos para con lo mismo hacer más. ¿Alguna consideración, pregunta, compañero? Muchas gracias, doctor. Como siempre, con la consideración y el respeto que usted se merece. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Anteriormente, hemos establecido la ruta del proceso que consiste en esta etapa en la participación o propuesta de parte del aspirante de cinco minutos de lo que considera que puede hacer en favor del instituto para mejorar y considerar, obviamente, la razón fundamental de la aspiración. Si nos pudieras hacer favor, doctor, de hacerlo. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenos días, diputados de la Comisión de Seguridad y Justicia. Mi nombre es Héctor Antonio Emiliano Magallana Ramírez. Soy abogado y gestor cultural por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencia política y doctor en política pública por la Universidad de Guadalajara. Tengo estudios de postdoctorado en divulgación de la ciencia, especialista en resolución de conflictos por la Universidad Castilla-La Mancha, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente presido la Academia de Justicia Alternativa de la Universidad de Guadalajara. Tengo una experiencia prácticamente de 10 años trabajando en los temas inherentes a la justicia alternativa, desde el ámbito de la investigación, de la docencia, del servicio público y desde el activismo social. En una etapa inicial, como director de capacitación y difusión, en los tiempos de la implementación de la reforma del sistema de justicia penal en nuestro país y particularmente en Jalisco. En una segunda etapa, como secretario técnico del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Eso me permite tener una visión completa, integral, de los retos y oportunidades que tiene el Instituto de Justicia Alternativa para ciudadanizar los métodos alternos, desde el punto de vista de considerar que son un bien público al que tenemos derechos las y los ciudadanos en nuestro país y que se encuentra considerado en la Constitución. El ensayo establece una serie de alineamientos, buenas prácticas, indicadores, justicia restaurativa, penal, comunitaria. Establece también el arbitraje y algunas políticas públicas que voy a concatenar en torno al ensayo que ha sido entregado a la comisión y que está a su disposición en dos ejes fundamentales. El fortalecimiento institucional del Instituto de Justicia Alternativa y la vinculación y la construcción de la cultura de paz en el Estado. En el primer eje, debo mencionar que el Instituto de Justicia Alternativa es un organismo del Poder Judicial autónomo independiente, rector en la implementación de los mecanismos alternativos y tiene dos características fundamentales a nivel nacional. Es el único instituto a nivel nacional que tiene dos potestades muy importantes. La posibilidad de sancionar los acuerdos que celebran los ciudadanos y certificar profesionistas y acreditar centros públicos y privados de mediación. Esto le permite al Instituto de Justicia Alternativa construir una sinergia de colaboración con instituciones de orden público y privado a través de la implementación de los mecanismos alternativos. En ese sentido, me parece que tenemos áreas de oportunidad muy importantes. Primero, mejorar la calidad del estudio y cuenta de los convenios garantizando el servicio profesional de carrera y la estabilidad de las y los validadores que están prestando el servicio. También es muy importante garantizar el buen funcionamiento del instituto, sus sedes regionales en todo el Estado, pero también los centros acreditados y públicos que son hoy a nivel nacional la red más importante en nuestro país que se ha construido en los últimos 11 años de existencia del instituto. En ese sentido, es fundamental mejorar la calidad del convenio que están realizando los prestadores para que se eleve la calidad del estudio y diluir criterios que se tienen que construir con la judicatura, con el Supremo Tribunal de Justicia para garantizar el cumplimiento ante un eventual escenario de incumplimiento de los participantes. En ese sentido, me parece muy importante mejorar los procesos de certificación, acreditación, capacitación, evaluación, acompañamiento en torno a la estadística y visitaduría en torno a las buenas prácticas de los centros públicos y privados de mediación. Es muy importante destacar que en realidad cuando un prestador o una institución logra una certificación o en este caso una acreditación, ahí inicia el proceso, son parte del Poder Judicial, son parte del Instituto de Justicia Alternativa, por lo tanto tiene que haber una política pública de mejora continua, de profesionalización y de especialización por materias. Segundo eje, ¿cómo vamos a construir una cultura de paz potencializando la vinculación de los métodos alternos? Propongo tres áreas de oportunidad. La primera, implementar una política pública con las y los municipios, pero sobre todo desde el territorio, desde las comunidades y colonias, para garantizar la prevención del conflicto, que de acuerdo al censo del Inegi de Percepción de Seguridad Urbana, el principal elemento de conflictividad social en el país tiene que ver por conflictos del día a día de la comunidad. Por lo tanto, tenemos que implementar en el imaginario social una práctica y una cultura del diálogo, del escucha, de la cultura de paz, acreditando centros públicos comunitarios en todos y cada una de las colonias, de los municipios, de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también del interior del Estado, es decir, llevar la justicia alternativa a la ciudadanía, con ellos, con su acompañamiento y garantizándoles una supervisión y mejora continua desde el Instituto de Justicia Alternativa. Segundo, construir un nuevo perfil de ciudadanía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el sistema educativo público y privado. Necesitamos formar un nuevo ADN de ciudadanos, que sepan escuchar, respetar, construir acuerdos y cumplirlos. De ahí la importancia de implementar una red de centros de mediación escolar para que desde temprana edad las niñas y niños y jóvenes puedan adquirir y desarrollar la práctica de la mediación y construir la cultura de paz. Y no menos importante es también, en el contexto de la implementación de la paz laboral, también llevar a cabo todo un contexto de acompañamiento e implementación de la mediación en el ámbito laboral, desde las empresas, industrias, con los sindicatos, para que desde ahí podamos construir una buena atmósfera laboral que nos permita diluir los conflictos laborales. Como ustedes lo saben, el 90 por ciento de los conflictos laborales tienen que ver por una falta de cumplimiento a la legalidad, despidos injustificados. Tiene que haber una perspectiva en torno a los derechos humanos en el ámbito laboral, desde el ingreso como también desde la salida o terminación de los servicios que prestan los trabajadores en el ámbito privado o público. Por último, el Instituto de Justicia Alternativa a nivel local y nacional puede coadyuvar a construir con las instituciones públicas, privadas y sociales una verdadera cultura de paz que nos permita conciliar Jalisco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la exposición y personalmente yo reconozco su extraordinaria capacidad de percibirla de manera integral el fenómeno de la justicia alternativa. ¿Algún compañero quisiera hacer alguna pregunta? Muchas gracias, Emiliano, por estar participando en esta importante decisión que tomará este poder público. La verdad es que una exposición clara, una exposición enriquecedora, con experiencia. Y yo quisiera hacerte tres preguntas fundamentales. Primero, este poder público tiene la potestad constitucional de elegir al titular del Instituto de Justicia Alternativa. La pregunta es si confías en las y en los diputados del Congreso del Estado y consideras que este proceso será llevado con purcritud como la ley lo apremia. Segundo, me gustaría escuchar algunas áreas de oportunidad legislativas que pudieras tener respecto al Instituto de Justicia Alternativa. Y la tercera es si premiarías a alguien como el más grande mediador de nuestro Estado, ¿quién sería para ti? Muchas gracias por sus preguntas, diputado Gerardo Quirino Velázquez. Hay muchas áreas de oportunidad. Creo que el construir una mesa de mejora regulatoria nos va a permitir resolver un conflicto que tiene el Instituto en torno al cumplimiento de los convenios. Históricamente se ha tenido la problemática de que ante un eventual incumplimiento de alguno de los participantes durante el método alternativo, las y los jueces integrantes de la judicatura en muchos casos no garantizan el cumplimiento de la naturaleza del acuerdo por diferentes razones. Su autonomía, no considerar que es un convenio que tenga las condiciones o las cláusulas necesarias para su cumplimiento obligatorio. O finalmente por un tema de criterio que permite la discrecionalidad en torno a cumplir o no cumplir la esencia del método alterno, entendido que es el mecanismo alterno quien le da el poder a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el control y la rectoría. En realidad el prestador del servicio es únicamente un acompañante, un generador de la comunicación para que éste pueda cumplir eventualmente ante un escenario de esa naturaleza. Creo que ahí tenemos una gran ventana de oportunidad y esto tendría que ser a través de una mesa permanente de mejora regulatoria con el Congreso del Estado, con sus diputados y con sus diputados. Y pongo un ejemplo muy concreto. El divorcio por mutuo consentimiento, que usted diputado fue un actor muy importante para que la ley de justicia alternativa lo pudiera prever. Es decir, históricamente la ley de justicia alternativa le permitía al instituto únicamente conocer por el divorcio por administrativo. Ahora también es el mutuo consentimiento, es decir, que existan bienes patrimoniales, niñas, niños o que exista una vigencia mayor a un año. Ahora, gracias a esa reforma, se puede celebrar el divorcio por mutuo y el administrativo a través del mecanismo alternativo. Pero ¿qué ocurre? Cuando celebran los ciudadanos su procedimiento y se eleva a categoría de sentencia ejecutoriada, falta atender la parte administrativa. Ha habido ocasiones en que los ciudadanos que ya tienen un convenio celebrado y elevado a categoría de sentencia no van al registro. Evidentemente aquí estamos frente a un escenario de una legislación imperfecta porque hay un vacío que podía afectar a terceros. Y ha habido casos en donde los ciudadanos al final no acuden al órgano administrativo para cumplimentar esta disposición que prevé la ley de justicia alternativa. Creo que ese es un área de gran oportunidad y naturalmente el transversalizar los efectos y alcances de la ley de justicia alternativa en toda la legislación pública. Es decir, desde mi punto de vista, el garantizar la ciudadanización y el acceso a la justicia alternativa a los ciudadanos implica que toda aquella dependencia pública estatal, municipal, desconcentrada, autónoma, tenga un centro de mediación público en primera instancia para mejorar la atmósfera de convivencia diaria en esa institución pública y para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Y pongo un ejemplo de lo que acabo de comentar. Como secretario técnico tuve la oportunidad de construir un acuerdo de colaboración con el Issste a nivel nacional para mejorar la calidad del servicio a los usuarios del Issste. No solamente por un tema de mejorar la calidad de la percepción del Issste, sino también por un tema de evitar una revictimización al paciente, a la familia del propio usuario, pero también un tema económico. A las instituciones públicas les cuesta grandes recursos económicos las quejas, las demandas, las denuncias que eventualmente tendrán que reparar el daño. Y lo más importante que es el intangible, la percepción que tienen los ciudadanos en torno al servicio que prestan las instituciones. Yo creo que estamos en un contexto, diputado, de ponderar mucho el reconocimiento a las personas y esto es muy común y es parte de la naturaleza de los seres humanos. Yo creo que en este punto del reconocimiento a quién es el mejor mediador o mediadora del Estado o nuestro país, yo creo que en realidad no pudiera yo tener condición de proponerle a alguna persona, porque en realidad los protagonistas del proceso son los ciudadanos. Los mediadores no tienen la rectoría, a diferencia del Consejo de la Judicatura o del Cipromo Tribunal de Justicia, ellos son quienes tienen el control y la rectoría del proceso. En el caso del método alterno, si somos escrupulosos en el desarrollo del método alterno, el prestador debe tener humildad, prudencia, generar condiciones de escucha, de acompañamiento para que por sí mismos los ciudadanos puedan construir sus acuerdos. Y esto finalmente tiene que ver mucho con la congruencia entre el ámbito público y privado. Yo soy de los que cree que un mediador o un profesional de la mediación debe de ser congruente entre lo que actúa de manera pública y su vida privada, entendiendo que también hay un principio fundamental de la cultura de paz, que es el respeto a los derechos. La cultura de paz implica reconocer, comprender y respetar el derecho de los demás para que respeten los tuyos y de esa manera construir una atmósfera asertiva, libre de violencia. Y si existe conflicto, tener condiciones para resolverlos de forma civilizada, respetuosa y pacífica. En torno a la otra pregunta, debo de confesarle, diputado, que a mí en lo personal me hubiese gustado que la convocatoria que aprobó la Comisión de Seguridad y Justicia y eventualmente el Pleno del Congreso del Estado hubiera sido con mayor oportunidad para que más ciudadanos interesados pudieran participar en el proceso. En la primera convocatoria que tuvo el Congreso del Estado fueron aproximadamente 28 participantes en ese proceso. En la segunda convocatoria fueron alrededor de 22 participantes y en esta convocatoria únicamente fuimos cinco. Eso quizás explica porque fue muy poco el tiempo para reunir los requisitos, certificar los documentos, elaborar un ensayo académico que pudiera plasmar entre 10 a 20 cuartillas la visión, las propuestas y los retos en torno a lo que estableció la convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Compañero Enrique Velázquez. Muchas gracias, presidente. Doctor, bienvenido al Congreso. La verdad es que a mí me parece que lo que acabo de señalar en el último, en el sentido del número de participantes, pues habla de lo que yo he venido señalando sobre la poca publicidad que se le ha dado a la convocatoria. Creo que los que participaron son personas que han estado directamente ligados, pero además yo debo reconocerle que a pesar de usted ser perseguido político en estos momentos por el gobierno del Estado y por el mismo director de Elija, tenga la fuerza, la calidad de venir y pararse al Congreso y decir con todo conocimiento cómo ve usted Elija y cuáles son las áreas de oportunidad y un proyecto que va más allá incluso de las mismas distribuciones de Elija para generar una cultura de la paz, que eso también le debo reconocer que lo ha venido proponiendo. Sin embargo, al ser una convocatoria que yo sigo sosteniendo que es inconstitucional, pues de todas maneras tenemos que darle seguimiento a lo que ya aprobó la mayoría del Congreso y ese es el motivo por el que estoy aquí. Y también me gustaría en ese sentido, para poder tomar una decisión en caso de tener que votar y que en un amparo no frene esta convocatoria, saber dos cosas. Primero, ¿cómo se debe de mejorar el perfil del validador en Jalisco y si es Jalisco el Estado mejor posicionado en el tema de la justicia alternativa? Muchas gracias por su pregunta, diputado Enrique Velázquez. Haré una breve síntesis de las preguntas y el comentario vertido. En primer lugar, la ley de justicia alternativa prevé que con un diplomado de 120 horas y de acuerdo al reglamento de capacitación y difusión de 156 horas, un profesionista pueda aspirar a una certificación. La experiencia de aproximadamente 10 años me permite afirmar que es totalmente insuficiente. Una vez que el profesionista obtiene su certificación e inicia la aplicación del método alterno, hay todo un contexto de preguntas, dudas y inquietudes que el esquema de capacitación y formación no resuelve completamente y más por la integralidad del perfil que nos permite construir la certificación. Es decir, abogados, psicólogas, trabajadores sociales, cualquier profil profesional se puede certificar como prestador del servicio. Por eso me parece que es una gran ventana de oportunidad que el Estado de Jalisco, a través del Instituto de Justicia Alternativa, coadyuve para crear condiciones de formar realmente un profesional en la materia, como ocurre a nivel internacional. Y como hoy lo está haciendo en nuestro país la Universidad Autónoma del Estado de México, que está formando la primera generación de profesionistas en los métodos alternos de solución de controversias. Es decir, para ser muy concreto, para el buen funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país, desde la administración, procuración y impartición de justicia, necesitamos crear un nuevo perfil de profesionista. Recordemos que para el buen funcionamiento del sistema se requiere al menos que entre el 60 y el 80 por ciento de lo que hoy está en la fiscalía, en la judicatura, en el Supremo Tribunal de Justicia y en muchas instituciones sea resuelto a través de los causas del mecanismo alterno de solución de controversias. En este sentido, concretamente, plantear el que las universidades privadas y naturalmente la Universidad Pública del Estado, la Universidad de Guadalajara, pueda crear con el acompañamiento del Instituto de Justicia Alternativa una oferta para formar y darle ese reconocimiento social al profesional del mecanismo alterno de solución de controversias. ¿Es el hija líder nacional en la materia? Yo diría que el Instituto de Justicia Alternativa, a 11 años desde su creación y gracias a la ley de justicia alternativa y a las características propias que mencioné, la facultad de elevar a categoría de sentencia, la facultad de certificar y acreditar y toda esta sinergia de muchos años de trabajo y de muchos actores en el ámbito público y privado, tiene un posicionamiento muy importante a nivel nacional. Pero aquí habrá que precisar algunos temas importantes. Aproximadamente hoy en Jalisco existen alrededor de mil 500 profesionistas certificados como prestadores del servicio y alrededor de 200 centros entre públicos y privados. Sepan ustedes que más del 80 por ciento de lo que sanciona y valida el Instituto de Justicia Alternativa es gracias a la red de centros públicos y privados. Es decir, tenemos que mejorar significativamente el alcance del área de validación particularmente con buenos perfiles, mejorando el marco regulatorio, para que este universo de asuntos que realizan y que llevan a cabo las redes de centros públicos y privados realmente pueda tener un mantenimiento y un crecimiento exponencial. Pero aquí viene otra área de oportunidad muy importante que tiene que ver con la vinculación a nivel nacional e internacional. La verdad es que el Instituto de Justicia Alternativa en ese contexto tiene muchas áreas de oportunidad y, por ejemplo, el que el Instituto de Justicia Alternativa Jalisco sea la sede, lo propongo en el ensayo, de un fórum universal de mediación y cultura de paz y que esté concatenado con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene todo un contexto de pensamiento académico, que tiene encuentros que año con año se dan cita en ese gran festival cultural que le da mucha distinción a nuestro país, a nuestro estado y que ha sido reconocido públicamente por propios y extraños. Creo que esa puede ser una gran ventana de oportunidad para fortalecer el posicionamiento del Instituto de Justicia Alternativa, tanto a nivel nacional como internacional. Por último, tenemos que regresar la confianza de los prestadores que están hoy lejos del Instituto de Justicia Alternativa, porque el dato que compartí es el producto del esfuerzo del 30 por ciento de los que tienen certificación vigente. Es decir, tenemos que garantizar que los que están prestando el servicio no se vayan y los que se han alejado por diversas circunstancias regresan a prestar el servicio. Recordemos que la prestación del servicio en el ámbito público, por ejemplo, no termina inaugurando un centro de mediación, es ahí donde comienza realmente el trabajo, difundiendo, vinculando, generando alianzas estratégicas, acompañando. Y esto tiene que ver con los 125 municipios, no únicamente con las cabeceras económicas regionales. De esa manera realmente vamos a ciudadanizar y llevarle a los 125 municipios, a los 8.5 millones de jaliscienses, los beneficios de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Por último, en torno al comentario del diputado Enrique Velázquez, yo llegué a la Secretaría Técnica el 4 de enero del 2019. Mi nombramiento termina el 15 de diciembre del presente. Desafortunadamente el 1 de junio tuve una salida irregular, ilegal desde mi punto de vista y esto se está dirimiendo en tribunales y en juzgados. Pero entiendo que tenemos contextos complejos y difíciles en el día a día. Es parte de la naturaleza de los seres humanos vivir y aprender a vivir con el conflicto. Pero es importante hacerlo con altura, con honradez, con legalidad, dirimiendo los conflictos que no se pueden realizar de forma directa, con diálogo respetuoso y con escucha asertiva a través de los tribunales creados para ese objetivo. Y es ahí donde estoy procurando defender un derecho. Eventualmente han sido tiempos difíciles y complejos. No quisiera, porque no es el espacio propiamente, yo quiero ser muy respetuoso de esta comisión y de esta soberanía. De entrada a detalles, comentó el diputado Enrique Velázquez, pero sí confío en que en torno al Instituto de Justicia Alternativa, ya esta cultura del diálogo, de la paz, de la escucha, pueda permear también en quienes toman decisiones, quienes tienen responsabilidades políticas muy importantes. Y nada más para terminar esta idea, tenemos una gran ventana de oportunidad en implementar los métodos alternativos en materia política electoral. El tribunal electoral, la Suprema Corte ha establecido alineamientos muy importantes para que los organismos electorales, tanto el INE como a nivel local, el IEPC, y naturalmente los partidos políticos, sus simpatizantes, militantes, sus membresías, puedan también incorporar en sus procesos internos de decisión y eventualmente los constitucionales, los beneficios del acuerdo, de la construcción de soluciones y darle a la ciudadanía el derecho humano a la paz política, a la paz electoral, a la capacidad de construir acuerdos. Y en ese sentido yo me comprometo, no es un tema, digamos, mediático. Tengo 10 años trabajando en esto, tengo 10 años sirviendo a las y los calicienses y el estar aquí con ustedes para mí es realmente muy satisfactorio al plantear algunas áreas y propuestas concretas. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. En lo personal, quiero expresar mi satisfacción porque un joven de Jalisco esté en estas condiciones presentando sus proyectos para el Estado. Agradezco mucho. Que tengan un muy buen día. Gracias, señor. Saludos a nombre de los compañeros internacionales. Agradezco a los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado su presencia en este espacio, en este proceso, en donde se expresará por parte de ustedes, de ustedes en especial, la amplitud del comentario respecto al trabajo solicitado en la convocatoria. Gracias, señor presidente. En el uso de la palabra tiene hasta cinco minutos para poder explicitar de una manera más amplia su consideración al proyecto del Instituto de Justicia Alternativa. Muchas gracias, diputado Consumenia. Antes que ahora me presento, mi nombre es Noé Rodríguez Duriano, tengo 39 años de edad. Mi carrera ha sido en el Poder Judicial, he sido secretario, secretario de Acuerdos, juez por Ministerio de Ley, soy abogado certificado por el Instituto de Justicia Alternativa y actualmente estoy participando para hacer una maestría en juicios orales. Tengo una maestría en administración gubernamental y esa es mi carrera que he estado ahorita. Mi propuesta más que nada es reformar la ley en el sentido de los convenios y las validaciones. Tenemos un rezago, presentes un convenio en el instituto, se tardan dos meses para que te lo puedan validar cuando la ley marca 10 días. En mi sentido es que reformemos la ley para que esos convenios por la saturación y el trabajo de los validadores podamos aumentar el término y no sean 10 días, sino hasta 20 días, ya que esos convenios se elevan a categoría de sentencia ejecutoriada y cuando llegan a los juzgados los convenios lamentablemente no pueden ser ejecutados por la falta de legalidad de dichos convenios. La ley nos marca tres días para presentar un convenio después de que se realizó, después nos dice que el instituto nos da cinco días para hacernos observaciones y si no son cinco días, pues los diez días que marca para validar el convenio. Lamentablemente, como lo repito, no se cumplen esos tiempos y los abogados, junto con las personas que convenian, tardan hasta dos meses o tres meses para que les valguen un convenio y ya no puede proceder ese convenio y los echan para atrás y la gente se molesta en ese sentido. Mi propuesta es modificar la ley en los términos y tiempos y que se apeguen los convenios para la ley de procedimientos civiles y el Código Civil para que puedan ser ejecutables y no sean convenios románticos que no vengan bien establecidos en la ley. Como experiencia me ha tocado vivir que hay convenios de divorcio que las familias o las esposas les piden a los exmaridos un monto de 50 mil, 30 mil pesos para de pensión cuando el esposo gana cinco mil, diez mil pesos. Pues sí lo hacen, sí se puede hacer en un convenio, pero cuando van y lo ejecutan, pues es imposible ejecutar eso. Entonces, los convenios no tienen que ser románticos, el instituto no puede ser romántico en la cultura de la paz, tiene que ser ejecutable para que la gente realmente pueda cobrar, exigir lo que se plasma en ese convenio. Entonces, mi propuesta es reformar tiempos y ampliar lo que es el área de validación para que el instituto no tenga ese cuello de botella que actualmente lo tiene. Es cuanto, diputados. Gracias. Muchas gracias, licenciado. ¿Algún compañero quisiera hacer alguna pregunta? Yo quisiera hacerte una pregunta. Primero, bienvenido. Gracias. Me da mucho gusto que se tenga ese valor de decir vamos a participar, creo que eso es una parte muy importante. Decirte, preguntarte más bien, ¿conoces el panorama a nivel general de este instituto? En realidad, ¿cómo está en todo Jalisco, hacia dónde va y cuál sería tu propuesta en el sentido a dónde lo llevarías a mejorar o las áreas de oportunidad que pueda tener este instituto? Bueno, actualmente el instituto a nivel nacional es el primer lugar en convenios. El doctor Guillermo que acaba de ingresar ha abierto muchos centros públicos y muchos centros privados, pero esa apertura que está dando es lo que está haciendo este cuello de botella. La gente en los municipios tiene su centro público, los abogados hacen sus centros privados. Sí es bueno abrir muchos centros, pero al final de cuentas va a pasar como en los juzgados familiares. Es interminable los acuerdos, es interminable los expedientes y se va a hacer un cuello de botella como está en el Poder Judicial actualmente. Mi visión sería ya no abrir más centros que los que estén funcionen y mejorarlos para poder dar esa viabilidad a la gente que busca una alternativa que como su nombre lo dice, pero no podemos seguir abriendo, abriendo, abriendo cuando dentro del instituto no hay esa capacidad para dar una respuesta hacia afuera. Entonces, primero tenemos que reestructurar lo interno y si se puede abrir más, pues que bueno, si no con los que se tiene son suficientes y podemos capacitar y lograr que se coadyuve con todos y poder sentar esas bases y que no se convierta en un embudo y que sea igual que el Poder Judicial, interminable, interminable, interminable y interminable. Gracias. 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 El tema del día de la dirección. ¿No lo recuerdo? No lo recuerdo, soy sincero. Y lo que hacemos, los abogados que nos juntamos y platicamos sobre qué se puede mejorar en el Instituto de Justicia Alternativa, pues nos juntamos con psicólogos, que es la parte en donde podemos ayudar a las familias en los divorcios, a los niños, en la escucha de menores. Así como se festeja, ¿no? ¿Cómo se conmemora? Digo, nosotros organizamos o nos juntamos para hacer ese tipo de actividades para poder mejorar día a día de manera técnica. Muchas gracias, licenciado, por su participación. Lo felicitamos a nombre de la Comisión de Seguridad y Justicia y agradecemos su asistencia. Muchas gracias, diputados. Un gusto conocerlos. Con permiso, buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Tome asiento si fuera tan amable, licenciado. Muchas gracias por estar el día de hoy con la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso. Bienvenido. Reconocerle su inquietud por participar, porque solamente así tendremos oportunidad de dar respuestas convenientes a la ciudadanía que tanto está esperando, sobre todo que la justicia se haga presente todos los días. En los procesos generados por esta convocatoria está la entrevista de hoy, en donde usted nos hará favor, si fuera tan amable, de expresarnos su reflexión sobre el plan de trabajo que se debió haber presentado antes. Con una duración de cinco minutos. Mi nombre es Carlos Campos, soy abogado y me especialisto en materia de métodos alternos. Y una de las propuestas que tengo es la siguiente. Los trabajadores y prestadores del servicio del Instituto de Justicia Alternativa han tenido la tarea de procurar la justicia a los habitantes del Estado, labor que han desempeñado muy bien. Pero siempre existe el problema, como dice el refrán, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Por eso he decidido darme a la tarea de defender y hacer la justicia, pero primero a los servidores públicos del Instituto de Justicia Alternativa, esos trabajadores que dan vida al instituto y son el corazón que hace latir la institución. Porque he visto que nuestros servidores públicos también tienen problemas familiares y aunque ellos son los que resuelven los problemas a otros, no hay quien los ayude y solo les cargan más horas de trabajo. Sí, es verdad, tienen una hora de entrada a sus labores, pero nunca saben a qué horas van a salir de su trabajo. Y sí, efectivamente me refiero a las horas extras, ya que eso es lo que han venido a mermar las relaciones familiares de los empleados del Instituto de Justicia Alternativa al no poder convivir con sus hijos y cónyuges. Y eso a la larga causa problemas dentro de las instalaciones de trabajo, dando mala cara a los solicitantes de servicio o un pobre desempeño por estar pensando dentro del trabajo en problemas familiares. Por eso, si llego yo a ser designado director general, terminaré con las horas extras de trabajo. Ya no habrá horas extras. Y propondré también a la modificación a la ley para que el horario de trabajo del Instituto de Justicia Alternativa sea solamente de siete horas. ¿Por qué? Porque eso ayudará a sensibilizar más a los trabajadores y a eficientar su trabajo y a dar mejor servicio. Otra propuesta que tengo es la siguiente. Nuestra Constitución en la Carta Magna, en su artículo 3, marca que la educación será gratuita. Y en la práctica, eso lo hemos visto, que no siempre es así. Se ha vuelto un negocio, lamentablemente, de la educación. Y es por eso que propongo volver a los principios rectores que dieron vida a nuestra Constitución. Esto lo digo por lo siguiente. Los prestadores de servicio tienen que realizar 140 horas para poder recibir su certificación. Y ya recibida su certificación, tienen que realizar 20 horas anuales para capacitarse continuamente, según lo manifiesta el artículo 28 del Instituto. Pero se han puesto a pensar que esos cursos que da el Instituto de Justicia Alternativa realmente rara vez son gratuitos. Por eso, como se podrán dar cuenta hoy en la página del Instituto de Justicia Alternativa, en el área de capacitación, hoy se ofrecen más de 20 cursos, pero todos tienen un precio que oscila entre los 2 mil y 7 mil pesos. Con lo que se priva la libertad y la propuesta que yo realizo es que al menos un curso cada mes para los prestadores certificados de manera gratuita, que se logre la capacitación y preparación intelectual y se cumpla con lo que marca la Constitución en su artículo 3º, darle la educación gratuita a los prestadores. No tenemos para pagar. Otra propuesta es modificar el artículo 17 y 20 de la Ley de Justicia Alternativa. ¿Qué indica esto? Para que se logre la certificación de los prestadores de servicio y la acreditación de los centros privados, yo propongo que se realice cada cuatro años. Hoy en día es cada dos años. ¿En qué beneficiaría esto? Esto beneficiaría a los servidores públicos que están en el Instituto de Justicia Alternativa. En lugar de estar verificando los documentos que estamos llevando, que realicen la verificación de los documentos, utilizaríamos más el tiempo vivo en lugar de estar revisando unos papeles que ya los pasamos. En parte es todo. Tengo más, pero el tiempo es corto. Muchas gracias, licenciado Carlos Campos García. ¿Alguna pregunta? Cueva. ¿Perdón? Cueva. Cueva. Se dice una asociación inadecuada. ¿Alguna pregunta? Si me permite, muchas gracias, presidente, de nuevo. Reconocerte, Carlos, tu participación. ¿Qué edad tienes? 37 años. 37 años. Que participen gente joven y que traigan aportes y contribución siempre será positivo, independientemente del resultado, que seguramente será un ejercicio lo más loable posible para tomar una buena decisión. Quisiera decirte que la autocrítica es fundamental. ¿Para ti cuál ha sido el mayor error que ha cometido el Instituto de Justicia Alternativa y qué harías para mejorarlo? Esa es una. Y segunda, si tú puedes decir, ¿cuáles serían tus debilidades propias? Uno de los mayores errores que creo que ha cometido el Instituto de Justicia Alternativa ha sido prácticamente cobrar todos los servicios. Realmente creo que la Carta Magna, nuestra Constitución, en su artículo 17, marca que la justicia deberá ser gratuita. Hoy en día, por eso los servicios de mediación en los centros privados no han funcionado, porque todo lo quieren cobrar. Realmente se ha hecho mucha publicidad de estos métodos, pero la gente que no tiene dinero realmente no tiene acceso a la justicia. La gente prefiere ir, seguir yendo a los métodos tradicionales que realmente no tienen costo, entre comillas, porque hay abogados gratuitos allá. Pero en los métodos alternos, si yo quiero hacer un contrato de arrendamiento de una casa que sale mil quinientos pesos, en un centro privado en mediación el costo mínimo te va a salir en cuatro mil pesos. Realmente la gente que vive en Tlajumulco no tiene acceso a esos servicios. Realmente la justicia se ha hecho cara, se ha encarecido y no está cumpliendo realmente lo prometido. Es por eso que hoy en día me gustaría decir que tenemos más centros privados y todo, pero si se ponen a analizar, según lo que yo les traje de información en mi estudio, tenemos mil novecientos veintitrés acumulados al semestre del dos mil veintidós. No es nada comparado con todos los juicios que tiene el Poder Judicial. Realmente los métodos alternos aquí en Jalisco no están funcionando porque se está cobrando. El día que realmente los servicios sean gratuitos y tengan acceso a la comunidad, se van a utilizar. O sea, realmente creo que si los abogados les diéramos entrada a estos servicios, si realmente los abogados les permitiéramos, se van a asustar muchos mediadores y muchos que trabajan en el instituto, pero si a los abogados les permitiéramos participar abiertamente dentro de los métodos alternos, participando ya tendríamos el cincuenta por ciento resueltos. Si las personas llegaran asesoradas con un abogado, en el momento de estar ahí, prácticamente se arreglarían más rápido en una mediación. ¿Por qué? Porque ya irían asesorados con un abogado y podríamos solucionar más pronto un problema. Hoy en día los problemas no se resuelven porque dejamos a las partes resolver sus problemas solos. El mediador simplemente está ahí, no puedes hablar, simplemente tenemos que estar ahí y tenemos que resolver lo que ellos decidan, porque así es la mediación. Pero si les permitimos, según la ley, se modificara y permitiéramos que los abogados puedan participar, al menos asesorando, créanme que esto funcionaría perfectamente. Bueno, ¿alguna otra consideración, compañeros? Licenciado Carlos Campos Cueva, muchas gracias por su participación y reconocemos, como decía el compañero Girino, su decisión sobre todo para que las condiciones de justicia en la entidad mejoren. Nuevamente, gracias. Gracias. Compañeras, compañeros, una vez agotado el proceso de entrevistas para la persona que deba ocupar el cargo de director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado y a no más asuntos que tratar, siendo las 11 horas con 40 minutos, del día 13 de diciembre de 22, agradezco su asistencia y participación. Mañana vamos a hacerla. Gracias. 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 Gracias.